Estamos en los preparativos Estamos en los preparativos de invierno ¿Ves? Y así salgo yo también Es un grupo que se llama Xuntanza Es un grupo musical que está formado por un grupo de amigos Son músicos que están ya con personas jubiladas Que decidieron hace 7 años dedicarse sin ánimo de lucro Sin ningún tipo de interés económico Más que el hecho de poder compartir lo que hacen con otras personas Y bueno, van acudiendo a otros centros de día, residencias Y bueno, tocan como podéis observar diferentes instrumentos Guitarra, mandolina Podemos aplaudirles Sí, ya les podéis aplaudir Antes de empezar Bueno, ya os podéis marchar, ya han terminado Guitarra, mandolina, laús, bandurria y acordeón Dirigidos por el director Enrique Iglesias Y bueno Esperamos que disfrutéis del día Y después, como aquí entre el público y alguna persona que también canta en algún coro Pues si se quiere animar, perfecto Vale, bueno, pues muchísimas gracias por venir Y cuando queráis podéis empezar Hola, buenos días A continuación, al principio vamos a dedicarles a un ritmo de Tijuana Y el segundo, un bar mexicano Yo vendo unos ojos negros Que lo pasen muy bien Y que canten con nosotros Tijuana, un, dos Y el segundo, un bar mexicano 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 ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, tres, un! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Caminito de Guarenas, donde encontré la novia mía, a rincarme la morena de aquel muro que él me quería. Yo recuerdo aquel día tarde cuando una rosa deshojaba, preguntándole al camino si era verdad que yo la amaba. Caminito de Guarenas que yo encontré, en Guarenas, Caminito de Guarenas que se me fue, en Guarenas, ¡viva! Caminito de Guarenas Caminito de Guarenas, ya no te acuerdas de nosotros, a gritarme la morena, me abandonó y se fue con otro. Está pasando mucho tiempo y aquella flor no queda nada, en el alma solo siento que muy solito me quedaba. Caminito de Guarenas que yo encontré, en Guarenas, Caminito de Guarenas que se me fue, en Guarenas, Caminito. En Guarenas que se me fue, en Guarenas, Caminito de Guarenas que se me fue, en Guarenas. A continuación vamos a tocar, en Guarenas, a continuación vamos a tocar, en Guarenas, a continuación vamos a tocar, en Guarenas. Y la segunda fue, en Guarenas, fue una muraza, son muy antiguas, muy conocidas, en fin, con Manolo Galón. Pues dice así, un, dos, tres. Música 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 Perfecto, claro que sí, como no, primero canta un poquito Mari, una canción que es Angelitos Negros, ¿vale? Y después todos cantamos otra, ¿vale? En la práctica es Alegría. A mí me encanta, esa. Pero esa para el final, ahora vamos a ir un momentito con Angelitos Negros. Esto, no sabemos el que todo va a ser. A ver, 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 a ver. ¿Tiene o no? Da igual, cantamos así. Vale, vamos entonces con cuatro bellos mariñeros, ¿vale? Los vamos a cantar. Nos va a dar aquí el tono del amigo José María, José María José Antonio, para comentar. Sí, tú eres marinero, venga. Atentos, vamos a dar aquí. Una, dos, maria, atenta. Dale. Más alto. Más alto. Más alto. Más alto. Más alto. Más alto. Vamos a cantar. ¡Vamos a ver los checares con la mañana cedo, llegando a la frescura! ¡Ay, la velo, ay, la la velo! ¡Ay, la velo, ay, la la velo! ¡Ay, la velo, ay, la la velo! ¡Vamos! 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 Bueno, pues a ver si nos hacemos amigos. Y hace siete años que tuvieron, pues, juntarse y empezar a dedicarse a hacer esta actividad que es sin ánimo de lucro, completamente desinteresada. Y bueno, llevan un tiempo ya cubriendo a diferentes profesores de día para compartir su música con otras personas. Bueno, entonces, como veis hay diferentes instrumentos, mitarra, mandolita, laud, bandurria y acordeón. Y bueno, nada más. Esperamos que disfrutéis de esta actuación. Un aplauso fuerte. Un, dos, tres. 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 El sol es la canción que llega, alma, corazón y vida De estas tres cosillas nada más, Señor Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Un, dos Y vida para vivirla junto a ti Me vuelvo a ti y a tarde, pero no me encuentro rico como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré De estas tres cosillas nada más, Señor Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla Ángelo Ole Oh, Norá ¿Verdad Bini? ¡Verdad Bini! ¡Verdad Bini! Morá Espera Ahora vamos a cantar unas canciones en tango. Ahora vamos a cantar unas canciones dedicadas a Coruí. Caminito Tan, de Juan de Dios y Liberto. Y dice así, un, dos, tres. Música Caminito Tan, de Juan de Dios y Liberto. Caminito Tan, de Juan de Dios y Liberto. bordado de trébos y juncos en flor, una sombra en el rostro será, una sombra promiscuo que Dios. Música Música Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Música Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito a Dios. Música 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 ¡Au pasar por Camarillas, por Camarillas, pase cantando! ¡Au pasar por Camarillas, por Camarillas, pase cantando! ¡Au pasar por Camarillas, que dan los ríos, que dan la bando! ¡Au pasar por Camarillas, que dan los ríos, que dan la bando! ¡Camarillas, Camarillas, que se a ti me vas, Camarillando! ¡Camarillas, Camarillas, que se a ti me vas, Camarillando! ¡Por una de Camarillas, vivo no mundo, vivo penando! ¡Por una de Camarillas, vivo no mundo, vivo penando! ¡Niña vizinha do monte, que aos mariñeiros sempre visía! ¡Niña vizinha do monte, que aos mariñeiros sempre visía! ¡No permitares que morran los hielos, que da terra, da terra mia! ¡No permitares que morran los hielos, que da terra, da terra mia! Camariñas, camariñas, borre y txek iso vende, o que compre a camariñas, boitos cartos vencete. Camariñas, camariñas, borre y txek iso vende, o que compre a camariñas, boitos cartos vencete. Bueno, ahora le vamos a dedicar un ritmo de Tijuana, que es instrumental, y después un vals mexicano lloviendo en los ojos negros. ¿A cómo van? Tijuana, boli, des de corrento. Un, dos. ¡Vamos! 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 Un, dos, tres, un. 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 Un, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!